Chas Kajf Poymaem Hola de nuevo a todos, soy Canina Razin, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy traemos un video un poco especial, ya que no se trata de una revisión en sí. No se trata de una revisión en sí porque lo que os voy a enseñar en algunas partes puede ser que no sean versiones totalmente definitivas de unos productos finales y demás. Tampoco se trata de un producto fabricado en serie ni muchísimo menos. Estamos hablando de unos mods fabricados artesanalmente y que como ya veréis ahora se encuentran algunos de ellos en un estado casi de prototipo y en continua evolución. Evolución que os quiero contar un poco y contaros también un poquito la historia de cómo ha llegado esto a mis manos. Bueno, hace un tiempo contactó conmigo un muchacho, creo que fue a través de Instagram y me dijo que había una persona aquí en Sevilla que fabricaba mod tubular y mecánico artesanalmente y que quería conocerme para enseñarme sus productos y que yo le diera algunas impresiones, algunas ideas de qué se podía mejorar y qué me parecía el producto en general. Quedamos un día y en aquella primera cita él me trajo una serie de mods que tenía hecho. Me quedé bastante impresionado con algunas cosas muy particulares, muy originales que tenían los mods en cuanto a diseño y sobre todo, ahora lo veremos, en cuanto a la fabricación. Tiene una cosa muy curiosa que ahora os enseñaré y me quedé francamente impresionado con los ajustes del pulsador. Era un sistema de pulsador inferior que yo siempre he dicho que creo que el secreto de la conductividad, de la potencia de un mod está en los ajustes que tenga el pulsador con respecto al cuerpo. Mientras mejor sea el ajuste, cuanto mayor sea el ajuste, la tolerancia, las partes que están en contacto entre un metal y el otro, para mí es donde está la mayor pérdida en los tubos o la mayor ganancia. Y el pulsador me dejó maravillado. El sistema de pulsador estaba muy bien hecho, tenía un funcionamiento muy suave y sin ningún tipo de holgura ni nada. Eso fue la parte que más me gustó, los probé y me dieron muy buena sensación. No noté calentamiento ninguno, la zurra era muy buena y en general vi aspectos muy positivos en aquellos primeros mods que me enseñó. Les dije que cuando tuviera un poquito más encaminados los productos, que cuando avanzara un poquito más, que volviera a contactar conmigo y a ver si podíamos hacer algún vídeo o alguna cosita de esta. Concertamos una nueva cita y me hizo llegar un par de mods. Un 21700, que os voy a enseñar hoy, y un 18650. Ambos me lo dio con una presentación también, digamos, aproximada de lo que podría ser una presentación final. De hecho, me ha dicho que esta presentación no la va a repetir. También os la mostraré ahora. Y más recientemente le hice unas propuestas de mejora sobre estos modelos que él me había pasado. Y ha trabajado en ello y hace unos pocos días me llamó porque había hecho una nueva modificación conforme a las cosas, las pegas primeras que yo le había encontrado al mod. Y tengo otro modelo más aquí, que además está fabricado en un material bastante extraño. Un material que yo nunca había tenido un mod fabricado completamente en ese material. Hoy vamos a echar un vistazo a los productos de Rustic Hands Mods en la marca. Vamos a verlo. Como os digo, no son productos finales, no los considero productos finales. De hecho, el que recogí hace un par de días me lo llevé de su taller y no está ni terminado, no tiene ni ventilaciones practicadas. Pero para que veáis más o menos por dónde va la línea de trabajo, de diseño y los acabados que da este artesano, la verdad es que muy bueno bajo mi punto de vista. Vamos a poner la cámara hacia abajo y os enseño un poquito de qué va la cara. Bueno, y como de artesanía va la cosa, hoy quiero aprovechar para enseñaros este tapete que me ha llegado fabricado por el señor Cueto, que hace unos trabajos en cuero fenomenales. Aquí en Sevilla también, hoy todo va de artesano sevillano. Muy contento de los trabajos que se hacen por aquí y como veis este nuevo tapete de cuero del bueno con mi logo del canal. Muchísimas gracias por haberlo hecho, me ha encantado. Vamos con el meollo del asunto. Os enseño las presentaciones en las que me llegaron los dos primeros mods que, como os digo, me hizo llegar Rustic Hand Mods. En esta caja venía el 21700, en esta otra caja venía el 18650. Esta presentación me dijo que le había costado mucho trabajo de hacerla y que probablemente no la repetiría. Así que simplemente os lo enseño, pero probablemente no sean las presentaciones finales de estos mods. Dentro venían unas tarjetas de autenticidad firmadas por el modder con un número de serie. En este caso pone aquí canina en el mío y otro que tengo aquí que es 18650, que este es de Huelva, como se dice aquí. Hay que devolverlo. Que pone el número 2, bueno, firmado por el modder y demás. Y también viene un papelito con unas instrucciones, advertencias de seguridad y demás. Para que tengáis en cuenta que son mods mecánicos y hay que tener ciertas precauciones y utilizar baterías de alto drenaje y este tipo de cuestiones. Un papelito que siempre se agradece en este tipo de productos. También, tanto en el 18 como en el 21, me venían unas bolsitas de recambio con unas tóricas, que ahora veréis para que son muelles de recambio. Y además en el modelo 21 venía una pieza que venía, digamos, aparte de contacto continuo con baterías. Que ahora os explicaré cómo funcionaba en ese modelo y cómo ha evolucionado hacia el modelo que se parece más a la versión definitiva. Vamos a empezar por el modelo 18650. Se trata de un mod tubular, como veis, fabricado en cobre y bronce. Esto que veis aquí arriba es bronce, esto que hay aquí abajo es bronce, el tubo es de cobre. Y en este caso particular tiene como una especie de, como veis, rebaje por toda la superficie del tubo. Los acabados de estos mods son totalmente artesanales y son prácticamente todos uno de uno. No hay dos que se repitan. Uno os podéis encontrar que combina en vez de tres zonas aquí hundidas, puede tener cuatro o cinco. Puede ser que os encontréis otro que en la parte de arriba también sea cobre al igual que esto. O que tenga una combinación también de cobre en la parte inferior. La verdad es que él los va fabricando uno a uno y cada uno es distinto de los demás. Por lo tanto, ninguno de los que vais a ver aquí son versiones definitivas. Sí, en cuanto a diseño y que veáis más o menos la calidad, digamos, del trabajo y las cosas que es capaz de hacer este fabricante. Como veis, se trata de un tubo, como decimos, con estas hendiduras a lo largo de todo el tubo. Parte superior de bronce, con conexión 510 híbrida, por supuesto. El bronce es un material muy similar al latón, pero que es bastante más duro. Por lo tanto, en este modelo en particular tendremos una rosca 510 muy resistente al desgaste y demás. En esta ocasión vemos que viene con un rebaje en la parte superior, que evita en parte que se peguen los atomizadores y ese tipo de cuestiones. Y que se quede el líquido que se pueda caer aquí en vez de meterse para adentro. Y hay una cosa muy curiosa que voy a intentar que veáis, que lo vais a ver mejor en el de cobre. Pero bueno, esta parte de bronce y esta de cobre, por supuesto, se fabrican independientemente. Y posteriormente se sueldan. Ahí en la unión entre los dos, aquí os va a costar mucho trabajo de verlo. Voy a intentar ponerla aquí para en la edición, hacer un zoom y que lo veáis mejor. En el pulsador hay una soldadura. Soldadura que está fabricada con plata. Se suelda el cobre al bronce con una varilla de plata. De manera que esto queda totalmente en una pieza después de la fabricación. En la parte del pulsador, en este caso particular, vemos que tiene un moleteado. Pero como os digo, esto el model lo va haciendo como le va dando la gana. Ahora veréis que los otros modelos no son así. El pulsador en estas primeras versiones viene con una ventilación aquí en la zona inferior. Y lo desenroscamos por la parte interior del tubo. No vemos nada de esta cable, simplemente el interior del cobre. Y ahí arriba veis que cambia el color hacia el bronce. Nada más de esta cable por aquí, por el tubo. Y vamos a ver lo que es el pulsador. En estas primeras versiones es una de las cosas que yo le dije que esto lo tenía que cambiar. Que esto así no podía sacarlo. Aquí como veis hay una piecita. Su idea era suministrar los mods con este pulsador y esta anilla de ajuste. De manera que metemos la batería y había que meter esta anilla suelta aquí dentro. Y después meter el pulsador de manera que se quedara tal que así por la parte de dentro. Le dije que eso tenía que intentar mejorarlo. Y que tenía que hacer un sistema que se quedara junto con el pulsador. Que esta pieza quedara junto con el pulsador. Ahora veréis hacia donde ha evolucionado la cosa. El pulsador es muy, muy, muy simple para el desmontaje. Como veis tiene aquí una tórica que es lo que hace el tope para que no se salga hacia abajo. Solo hay que tirar de la tórica. Sacarla de aquí, de este rebaje que lleva en la parte superior. Y soltando ya sale el pulsador. Un muelle muy similar al que podemos ver por ejemplo en el Kennedy. En el Vindicator. Y un cilindro bastante grueso. En este caso como veis también de cobre. Con esa ventilación practicada ahí en la parte superior. Y aquí es donde yo os digo que creo que está el secreto de estos morts. El ajuste entre las piezas es fenomenal. El ajuste que hay aquí, en este vástago. Con respecto al cuerpo. Y al mismo tiempo también entre esta zona inferior del pulsador. Con la parte más ancha digamos del cuerpo del pulsador. Hace que tenga muchísima zona de contacto. Toda esta zona de aquí hace contacto con el bloque del pulsador. E interiormente también este macizo. Hace contacto con batería. Y ahí con la parte interior más fina del pulsador. El ajuste es fenomenal. Casi de lo mejor que he visto en ningún tipo de pulsador. La dureza también me gusta mucho. Una dureza intermedia. No es ni muy duro. Ni muy blando. No cuenta con ningún tipo tampoco de bloqueo. Ni nada. Y el montaje de nuevo. Muy sencillo. Simplemente darle para arriba. Y meter la tórica ahí. Ya tenemos el pulsador montado de nuevo. Y se puede considerar que son mods funcionales. Este por ejemplo es un mod funcional. Pero en un estado digamos primitivo de fabricación. O de diseño. Como os digo con esta piecita aquí que va suelta. Vamos a ver el modelo 21700 que me dio en primera instancia. Bueno pues este es el modelo 21700. Que me hizo llegar junto con ese 18 que os acabo de enseñar. El diseño es similar al del 18. Como veis en este caso si es similar. Aunque hay otros acabados. Y como veis en este caso si se trata de completo de cobre. Tiene la parte de arriba mecanizada en cobre. Tubo de cobre y pulsador completo de cobre. Tanto la zona de pulsador como el bloque. El macizo del pulsador. En este caso quizá no se si se verá bien por los brillos y demás. Pero aquí se ve un poco mejor lo que es la zona de la soldadura. Como os digo el cabezal va mecanizado aparte. Y luego se suelda el tubo con plata. Aquí se ve el hilito de plata. No sé si lo veréis vosotros también. Yo aquí lo veo mal la verdad con los brillos. No sé si en la cámara lo veréis bien. Por la zona de arriba el cabezal no tiene nada destacable. Aquí tenemos hasta 25 milímetros en este modelo 21. La zona del pulsador en este caso cobre. Y no tiene tampoco estos rebajitos. Esta zona para más agarre. Que tiene el pulsador del 18. En este caso como vemos el model ha decidido hacerlo de esta manera. Pero el pulsador en esencia es el mismo. Lo que es la zona diseño interior de este pulsador y el diseño interior del bloque del pulsador es igual en todos los modelos. Eso no ha variado y los ajustes son exactamente lo mismo. El pulsador es muy similar al del modelo 18 como estáis viendo. Y como digo mismo sistema con esta tórica aquí que agarra para que no se salga el muelle y los mismos mismos ajustes. Un pulsador que no baila nada y que tiene como veis muy buen paso de corriente. Incluso en esta parte de aquí abajo ya tiene buen paso de corriente. Y el vástago este que sube también está muy muy ajustado. Y creo que como os digo es donde está el secreto de estos modelos. Y en este caso particular también venía con esta anillita de ajuste que también había que meter la batería y luego esto ahí. Y también hizo esta otra pieza que digamos fue el primer intento de hacer un sistema de contacto continuo. De manera que metíamos batería, metíamos esta pieza debajo de la batería y luego la pulsación se hacía con contacto continuo con batería. Por lo tanto el cierre no sería contra la batería, el tetón no sería contra la batería sino contra esta pieza de cobre. Con lo que podemos evitar los arcos voltaicos en baterías y demás. Y siempre es un mejor contacto más sólido con la batería. Como veis un sistema muy similar también en un estado digamos primitivo de fabricación. Totalmente funcional, yo he estado andando con él perfectamente. Pero como os digo yo lo consideraría casi casi un prototipo. También otra cosa que le dije por ejemplo era que si se utilizaba esto así y poníamos la batería con la ventilación hacia abajo. Al tener el positivo tapando el agujero la ventilación no iba a ser funcional. Por lo tanto yo no lo he estado utilizando así sino sin esa pieza y con este anillo para tener ventilación. Para que el polo quede separado y en caso de problema con batería los gases salgan por esa perforación que sale hacia abajo. Había algunas cositas en este tubo por ejemplo que hacía que se quedara un poquito abierto. No tiene sistema digamos de regulación de longitud por lo tanto se quedaba un pelín abierto. Cosas más bien estéticas pero no funcionales. El mod funcionaba perfectamente pero tenía ese detalle de que no tenía ajuste de longitud de batería por ejemplo y se podía quedar abierto con determinadas baterías. Sobre todo por ejemplo cuando utilizaba esta pieza de contacto continuo que es más gruesa que esta otra anilla. Se quedaba más abierto y todas esas cosas yo se las he ido transmitiendo y él ha ido trabajando para intentar mejorarla. Hace un par de días fui a verlo y tenía este mod recién terminado. De hecho no está ni acabado del todo. No tiene ni número de odio ni con caja ni con nada. Prácticamente se lo arrebaté de las manos porque quería enseñaros hacia dónde va el diseño de estos mods. En este caso particular he optado por otra estética totalmente distinta. Como veis por la parte de arriba viene liso. De hecho no está ni pulido, no está ni terminado. Viene liso por aquí y aquí viene como si fuera golpeado toda esta parte inferior. Es otra de las técnicas que él utiliza para la decoración de los mods. Por la parte de arriba un sistema similar al que hemos visto en el 18 con este rebaje aquí en la parte superior. Y también va con el mismo sistema de soldadura. Lo que pasa que en este caso se nota menos ya que el contraste que hay entre el bronce y la soldadura no se distingue. Como digo mod de bronce. Nunca he tenido un mod de bronce completo en la mano. En cuanto al pulsador ha hecho también unas modificaciones. Como veis lo que más destaca en primera instancia es que en este caso el ajuste es cónico. Y el pulsador ha evolucionado hacia esto. Ha hecho ya una implementación de lo que le dije. De que la pieza tenía que hacerla en que fuera parte del pulsador. El aislante es parte del pulsador. Y al mismo tiempo ha implementado también lo que es la zona de contacto continuo. De manera que ahora tenemos un pulsador con un recorrido cortísimo. Ahí como veis el recorrido es prácticamente táctil. Mismo ajuste del pulsador con el cuerpo. Mismo ajuste del vástago. Pero en este caso también este contacto continuo. Una ventilación que sigue sin ser útil. No tiene ventilaciones. Pero él va a hacer ventilaciones superiores en los tubos. Este tubo como digo está sin acabar. Y llevará unos taladros hechos en la parte superior. Para el desmontaje del pulsador le dije. Bueno y esto como desmontó esto. Es muy sencillo también. Simplemente apretando aquí. Apretamos en la parte del pulsador. Y sacamos la pieza de contacto continuo. Donde cerraremos el circuito. Y para desmontarlo. Empujando hacia abajo. Se nos queda la tórica aquí dentro. Y sacamos el pulsador con el muelle. Para ponerlo igualmente se pulsa hacia arriba. Y se coloca aquí la tórica. Aquí en cámara me costará mejor un poquito más. Pero como veis. Muy rápido ya está colocado. Como veis un producto que todavía está digamos en evolución. Todos son funcionales. Todos los he estado utilizando. Todos funcionan muy bien. Pero tienen todavía algunas cositas que pulir. Y que definir cómo van a terminar. No obstante son mods que como os digo. El modder su intención es no hacer dos iguales. No piensa hacer tiradas largas. Piensa hacerlos de uno en uno. Y cada uno va a tener su estética particular. Su uso de materiales distintos. Sus distintos acabados. Trabaja con varios estilos de acabado. En cuanto al acabado exterior final. Así que esto simplemente quiero que lo toméis como una muestra del trabajo que está realizando. Y que podéis ver en el futuro de este fabricante. Al que le deparo bastantes éxitos. Porque está haciéndolo muy bien. He visto cómo trabaja, con qué herramientas trabaja y cómo hace los ajustes. Y la verdad es que lo hace estupendamente. A mí me maravilla el trabajo del metal. Tengo que reconocerlo. Y quizá me notéis un poquito emocionado con esto. Porque yo estas cosas las valoro muchísimo. Este tipo de trabajo con el metal. De partir de una barra de cobre de bronce. Y sacar una cosa así, tan bonita, tan bien trabajada. Salida de las manos de una persona. Con su torno, con sus lijas, con su pulimento, con sus cosas. La verdad es que creo que es para quitarse el sombre. Pero vamos con la parte más importante de un mod mecánico. Que es su salida de potencia. Ya os digo que yo en su funcionamiento he visto que me funcionaban bastante bien. Yo notaba bastante zurra. Pero hoy viene la prueba de fuego con lo que es la prueba de salida de voltaje de estos mods. Y vamos a compararlo con respecto al que yo creo que tiene más conductividad de todos. Vamos a dejar fuera el modelo 18. Pero para que veáis lo que hablamos de la conductividad de estos mods. Hoy vamos a utilizar este que yo he estado usando. Que es de cobre completo. Este de bronce. No le va a la zaga. También zurra muy muy bien. Hay muy poca diferencia. Pero quiero ver la salida de potencia de este mod. También deciros que yo ya he hecho la prueba previamente. Vamos a hacer esa prueba. Esa comparación. Con un par de mods comerciales. Bueno y hoy vamos a hacer la prueba de salida de potencia de este mod. No como una prueba de potencia normal de las que hacemos en el canal. Sino como una comparativa. Vamos a comparar la salida de potencia de este mod. Con dos mods comerciales. Bien conocidos. Y no precisamente por tener mala salida de potencia. Como el zoom del 21700. Y el lampis de cobre original. Vamos a meter esta batería. Que no se encuentra cargada. No está a tope. Hoy no vamos a medir la salida de potencia. Digamos total. Sino que vamos a hacer una comparativa. Por lo tanto cualquier batería nos vale. Con que tenga carga no es suficiente. Cerramos aquí en este Rusty Hand. Y vamos a ver aquí en pantalla la salida de potencia de este mod. Vamos con ello. 3,29,9. Casi 3,30. Bueno. Pues eso es lo que dejamos ahí para el Rusty Hand. Lo quiero hacer todo sin cortes. Para evitar luego suspicacia de alguno. Vamos a coger el Thunder 21700. Lo ponemos aquí con el atomizador de prueba. Misma batería 21700. Ponemos aquí el pulsador. 3,29,9. Casi 3,30 que ha dado el Rusty Hand. Vamos a ver el Thunder cuánto da. 3,19. Una décima menos. 3,19 es lo que nos da el Thunder 21700. Y ahora vamos a probar el Slum Piece. Que de todos los mods que yo tengo es el más conductivo de todos. Por su sistema. Sobre todo por su sistema de pulsador lateral. Además se encuentra totalmente limpio. Que lo limpié ayer para hacer la comparativa bien con el Rusty Hand. No suelo hacer estas mediciones antes del vídeo. Pero en este caso si lo he hecho. Porque el model me lo había pedido. Para ver que salida de potencia podía llegar a dar. Así que cerramos aquí. No muy fuerte. Porque si no sabéis que se queda el bloqueo agarrado. Ahí. Desbloqueamos. Y vamos a ver la salida de potencia de este Slum Piece. 3,29. 3,19. Vamos a ver el Slum. 3,27. Bueno. Voy a hacer otra pulsación. Porque también hay que tener en cuenta que llevamos dos pulsaciones con los otros mods. Vamos a hacer otra pulsación. 3,28. Con varias pulsaciones ya en la batería. Así que podemos decir que este Rusty Hand. Casi, 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 casi que iguala al Slum Piece. Yo os tengo que decir que he hecho esta misma prueba. Como os digo, por primera vez antes del vídeo. En unas condiciones más controladas que ahora grabándolo. Haciendo prueba y reprueba pasando de uno a otro. Y la diferencia que he obtenido ha sido de 0,03 menos que el Slum Piece. O sea, mi lectura más aproximada es que el Rusty Hand se queda a solo 0,03 centésimas de voltio del Slum Piece. Por lo tanto, para ser un mod de pulsador inferior es quizás de lo más conductivo que podamos encontrar con este sistema de pulsador. Casi, casi a la altura de pulsadores laterales como el Slum Piece. Que dan, para mi gusto, el mejor rendimiento posible. Así que, por aquí dejamos esto y vamos arriba a hablar un poquito de estos mods. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido estos mods? Que, como os he comentado ya, no son unas versiones definitivas, como veis. Se tratan casi de unas primeras unidades de un nuevo fabricante artesano español. En este caso, además, aquí, paisano de Sevilla. Que creo que está haciendo las cosas por el buen camino. En un principio, como os he dicho, las primeras unidades que vi tenían cositas que creo que no eran como para una venta a un usuario final. Como, por ejemplo, esa anilla que os he enseñado que en este modelo va suelta. Yo le he dado mis impresiones, mis ideas. Le dije, por ejemplo, lo de la ventilación inferior. Que esa ventilación así no iba a ser efectiva. Era, digamos, un primer intento de ese sistema de pulsador con contacto continuo, con batería, con este anillo. Cositas que él ha ido haciendo y, digamos, parcheando sobre la marcha. Y ha ido evolucionando bien hacia lo que parece que al final va a implementar ventilaciones superiores en los tubos. Que, para mí, es lo ideal. Y, como habéis visto, ha evolucionado también en este otro mod. Hacia ese pulsador ya que integra el contacto continuo con batería. Para evitar arcos en batería, puntos negros estos que no salen en los polos. Con ya con su aislante integrado. Que no hay que andar con piezas sueltas. Y eso que creo que eso no era como para venderse al público. No obstante, todas las unidades son unidades funcionales. Estos dos funcionan igual. Y el secreto de estos mods está, como digo, en el ajuste del pulsador. El pulsador tiene un ajuste muy, muy fino que le da muchísima, muchísima potencia. Yo diría que es el mod del pulsador inferior con más salida de voltaje que yo he probado. No es que haya probado todos los del mercado, ni muchísimo menos. Pero de los que he probado, creo que se sitúa casi, casi a la altura de los del pulsador lateral, como habéis visto en la prueba. Como os digo, he hecho esta prueba ya ayer. Y la repetí varias veces porque no me creía los resultados. Ayer llegué a la conclusión, con todo limpio. Limpié incluso el eslampis para que estuviera limpio, igual que el Rusty Hand. Porque no me llegaba a creer que me sacaran algunas pruebas, incluso hasta casi exactamente la misma salida de potencia. Ayer llegué a la conclusión de que la diferencia es más o menos entre 0.03, 0.05 centésimas de voltios. Menos que un eslampis con pulsador lateral, que es de cobre, que vale un pastizal y que además da muy, muy buena conductividad. El mod más conductivo que tengo yo, sin ninguna duda. Como habéis visto, la diferencia es muy, muy escasa. Como os digo, las condiciones de ayer fueron mucho más controladas. Os digo que esas han sido mis conclusiones. Una salida de potencia excelente para ser un pulsador inferior. Y todo es debido al gran ajuste del pulsador. Cosa que ya les dije desde un principio que era lo que más me gustaba del mod. Las primeras unidades que probé en esa primera cita que tuve con él, todas tenían ese ajuste en el pulsador. Todas las unidades llevan el mismo sistema de pulsador, como habéis visto. Ya está el polímetro pitando. Y el ajuste es fenomenal. Pasa todo rozando lo justito, pero con muy buena conectividad entre el bloque del pulsador y la parte móvil. Lo cual hace que haya muy poca pérdida. El pulsador no se calienta nada en absoluto. El mod no se calienta nada por ningún lado. Sintomático de que tiene muy, muy, muy buena conductividad. No está habiendo pérdidas en ningún sitio. Y por cierto, he terminado de grabar el vídeo y no he dado un par de caladas para que veáis el rendimiento. Así que lo meteré ahora a cuña ahí en mitad del vídeo, en algún sitio. Haré un corte y meteré este trocito. 0.10 Dual Coil en un bonza 1.5. Batería que no está llena. Es la misma que he estado utilizando en las pruebas. No está para nada llena. Está más o menos a media carga. 0.10. Vamos con él. Zurra no le falta en absoluto. Y después estéticamente, pues ese detalle de que es algo hecho a mano, de que no hay dos iguales. Y en cada uno va implementando esos nuevos materiales, como por ejemplo el bronce. Este, por ejemplo, es cobre completo. Pero esta mezcla que hemos visto de bronce y cobre, o este que es de bronce completo. También este ya con el sistema de contacto continuo ya incorporado en el pulsador. Esto de que no sean iguales, que él vaya combinando distintos materiales, que los vaya haciendo con distintos acabados. Combinación de cobre y bronce. Los acabados exteriores que también van cambiando. Mirad si queréis su Instagram en Rustic Hand Mods. Tiene varias fotografías. Y veréis distintas cosas que él va haciendo. Por ejemplo, este como un golpeado que lleva esta parte de aquí. Que lo va combinando y hace que no haya dos mods iguales. Lo cual le aporta cierta personalidad y que sea un mod único. Un trabajo que me está gustando mucho. Y que tiene una línea de que pueden ser unos mods que funcionen muy muy bien. Una vez que ya estén, digamos, los diseños finales hechos con todo ya implementado. Como ese contacto fijo que ya hemos visto aquí en el pulsador. El aislante incorporado. Cositas que había que ir puliendo. Un mod que me ha encantado. La verdad es que me ha encantado. Sobre todo por ese toque de personalidad. Ese toque de artesanía que se nota. Se nota que aquí hay intervención humana. Que aquí no... Esto no está hecho con máquina. Todos los procesos de ajuste están hechos a mano. He estado en su taller, como os he comentado. He visto su maquinaria. Tornos antiguos. Herramientas todas de mano. Y ese detalle muy curioso de que se mecanice la parte del cabezal a parte del tubo. Y que después se suelde con plata. Estuve viendo allí incluso el material que tenía para soldadura y demás. Y me ha parecido curiosísimo eso de que se mecanice en dos partes distintas. Y luego se suelde con plata las dos zonas. La zona del tubo y la zona del cabezal. Una cosa muy curiosa que tampoco creo haberlo visto. Hemos visto cabezales que van a rosca. Que se separan del tubo a rosca. Pero esto de que debe los soldados con plata no lo había visto nunca. En general, trabajo artesano. Trabajo que hace que las unidades no sean iguales una a otra. Que tengamos algo muy distinto y algo muy personal. Un trabajo que se va haciendo muy arduamente de unidad en unidad. Que lleva muchísima faena con las herramientas que tiene. Un muchacho que trabaja solo. Y que todavía está en fase de definirse el producto final y demás. Así que, todo lo que habéis visto aquí hoy. Solo quiero que lo tengáis como una muestra de lo que este muchacho está haciendo. Y no de lo que es un producto final. Sino como, digamos, una serie de prototipos para que simplemente veáis. Cuál es la línea de trabajo que está llevando este model. Y qué productos son los que podéis encontrar en el futuro de él. Porque su idea es irlo comercializando, irlo sacando al mercado. Esto es lo que os puedo ofrecer hoy sobre esta marca. Marca con la que me he sentido muy bien. Intentando aportarle mis ideas colaborando con él. Y viendo que él respondía a ella y dándole soluciones. La verdad que muy rápidamente. Y que me encanta el trabajo que está realizando. Te animo a seguir en esa línea. Y te deseo mucha suerte porque el mod promete mucho. Y sobre todo a los amantes de los que ven muchísima zurra. Los ajustes tan finos que tiene hace que funcione muy muy bien. Así que nada más por el día de hoy. Deciros que estos mods me los ha prestado. Rusty Hand Mod menos este. Que es para mí. Para la realización de este vídeo. Luego se los tengo que devolver. Y nada más por el día de hoy. Un saludo. Y nos vemos muy pronto.